Mi nombre es Juan Carlos Silva, soy Delivery Manager aquí en GAP. Llevo en la compañía alrededor de un año y ocho meses ya, dentro de poco cumplo dos años y soy del Oriente Antioqueño, de Río Negro. Ha sido una experiencia bien bonita diría yo, digamos que a lo largo de este año y ocho meses he tenido la oportunidad de conocer un gran equipo, excelentes personas que me han ayudado con mi desarrollo personal y profesional. Creo que GAP tiene una estructura muy bien definida en la que se elimina digamos esas jerarquías o se hacen menos pronunciadas y lo que hace que uno pueda aprender de diferentes personas o digamos áreas y niveles dentro de la compañía. La gente. Lo que más me gusta de GAP es la gente. Creo que aquí he tenido la oportunidad de revivir dos, digamos, bueno no, de revivir una etapa de mi vida. Tengo muchos compañeros de trabajo que en algún momento conocí, compartí y que aquí digamos reencontré y también he tenido la oportunidad de conocer nuevas personas dentro de GAP, ¿cierto? Dentro de la compañía, excelentes personas de las cuales, como decía anteriormente, sigo aprendiendo, me están sacando de la zona de confort y creo que sí, eso es lo más, digamos, lo que más valoro de GAP. Ha impactado de una manera muy positiva. Como lo decía hace un momento, me está sacando de mi zona de confort completamente, digamos que me está empujando sin obligarme a, digamos, a explorar nuevas áreas o nuevos skills que no eran comunes para mí y eso es algo que valoro dentro de la compañía. Me gusta mucho, digamos, el hecho de compartir con las personas que estoy compartiendo y la forma en la que me motivan a, digamos, a ser mejor cada día.